El Algeciras Club de Fútbol se quitó en la jornada del 30 de octubre del 2016 la espina que tenía clavada con el Betis-Bey y logró vencer a los vertiblancos por 2-0. El nuevo mirador fue escenario de una victoria que supo al liderato y es que el Algeciras se colocó primero en la tabla clasificatoria. En el 17 Camps no perdonaba la jugada a balón parado y sacaba la falta mirando directamente a la portería de Ángel, enviando el balón al fondo de la red y poniendo el 1-0 en el marcador. Los de Guti, lejos de darse por satisfechos, lo siguieron intentando y a punto de cumplirse el 90 de partido, Tano ponía el definitivo 2-0 final. Este domingo a partir de las 12 horas volverán a encontrarse dos equipos que se han enfrentado este pasado año en la Copa Federación con resultado favorable para los verdiblancos. Dos equipos que se han enfrentado en multitud de ocasiones. Además de la primera vuelta, también en agosto de 2016, el Algeciras Club de Fútbol cayó derrotado en la ida de las semifinales de la Copa Federación por 1-3, un castigo excesivo tras lo visto. El Betis B ganó 1-0 en la vuelta de Copa Federación y pasó a la segunda ronda. En anteriores ligas, el Algeciras Club de Fútbol perdió en el duelo directo ante el filial del Real Betis por cero tantos a cuatro el 17 de abril de 2016. Fue la última temporada en segunda B, resultado abultado tras una jornada en la que el rival fue superior a los albirrojos. En la ida de esa temporada, el Algeciras Club de Fútbol jugó en noviembre de 2015 ante el Betis B y empató a cero goles en la ciudad deportiva Luis del Sol. Antes de ese partido, hay que volver la vista casi ocho años atrás. Para recordar un Betis B algeciras, la última vez fue en 2008, la relación siempre muy cordial y fluida. No podemos olvidar que el Real Betis Balompié inauguró el nuevo mirador y que jugó en mayo de 2012 el encuentro homenaje a la afición que pasará a la historia del club y de la ciudad. El domingo, a partir de las 12 horas, volverán a encontrarse dos equipos con aspiraciones, dos equipos que buscan ser campeones del grupo décimo de tercera.